Ay Tienes alma de quimera Tienes corazón de piedra Porque sabes que te quiero Y me dejas que te quiera Me miras y tu mirada Se mete dentro, dentro de mi alma Te miro y en mi mirada Te está implorando mi corazón Ay Eres mala y traicionera Tienes corazón de piedra Porque sabes que te quiero Y me dejas que te quiera Nunca es feliz Te quiero Me dejas Gracias por ver el video.